Música Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música 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 Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un bien se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Hoy vuelvo a sentir tus ojos Sobre mi pasado Y es como una nube Arrepentida pero eterna Eres un infierno Donde corre brisa fresca Y esa tentación Que dice que aún te amo Yo nunca he podido Controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor Que se escapó de una botella Disfrase de canto Nomás de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces si puedes Volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que me has olvidado Yo pensé que me has olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Ya me ves Ya me ves Tu monche Y yo alexandra Eres simplemente el arogello de mi vida Eres la esperanza Que le queda a mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía Vida mía Y que esta tristeza Se convierte en alegría Es tan evidente Que te sigo amando tanto Que me falta poco Para entregarme a tus labios Que tiembla mis manos Cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que andas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Si puedes perdonarme si un día te falté Estás perdonado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer Yo también te quiero igual que ayer Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejante de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de amar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Y momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejante de mí Y aquí estoy Hoy Hoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Y creer Y creer Que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejante de mí Que te hizo alejante de mí Y aquí estoy Soy mi hermosa Díaz Ole Juan Alexandra La misa La misa La misa Acás La misa La misa Blazina La misa Contra Quiero La misa Que te aloji Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las sueñas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Música Todavía no me acostumbro Ni al café hecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo, estando con otros, como no somos, que tontos Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder, ser tuya hasta el final Reproché con rabia mi corazón cuando te marchaste Ayer en el colegio yo fui esa niña que tú besaste Apasionadamente me robaste la inocencia Quise disfrazarme pensando que todo fue ilusión Como lo que anduve por encontrar a tu sucesor Sin un rumbo fijo Fui presa fácil de otros cariños Valiéndose de mi tristeza Pero fue imposible encontrar tu calor Me marcaste con tus sueños La verdad no me arrepiento ¿Qué me tienes que decir? Te diré mi amor, me llevé este cargo aquí en la conciencia A otro lugar me tuve que ir Por temor a herirte Y que no sufrieras Me engorcañé También me sentí feliz Te juro amor, mi escudo fueron tus tequeros Ahora no lleno tu espacio Soportar, estar sin ti Fumbró el tormento Trabajando estuve para darte vida La casita de tus sueños Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y yo me voy a vivir, amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y yo me voy a vivir, amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Hasta el final Hasta el final Las campanas de la iglesia Comenzaron ya su canto Nuestra espera no fue en vano Y este miedo fastidioso Se lo de mi corazón Verte de nuevo es bendición Vamos juntos a vivir, amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y yo me voy a vivir, amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor Vamos juntos a vivir, amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Y yo me voy a vivir, amor De la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor No te volveré a perder, seré tuyo hasta el final Y yo voy a vivir, amor, de la infancia no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad no te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y yo voy a vivir, amor, de la infancia no te volveré a perder Tú vives en un dilema, yo sé que aún estás enamorado Es un imposible piensa, que no comparto mi amor con extraño A veces quiero olvidarla, pero es difícil, no lo puedo negar Quiero ser el fantasma, que bañe tu mundo, pero sin ti no soy nada El amor entre tres solo destruye el alma, el amor entre tres no comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo, pero anda, decidete ahora tú a mí, no me engañes El amor entre tres es una fina raga, que traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas, pero esa es tu cruz, decidete ahora tú y yo, o ella y tú Oye Alexandra, dime David, no me suelta Pues pórtate bien De su amor tú eres presa, tu pensamiento es ella Entonces que buscas de a poco y mata la esperanza Entonces que buscas de mí, dame una razón Me aferro a ti princesa, mi amor es verdadero Entiéndeme que a ti te amo, que ya la quiero El amor entre tres solo destruye el alma, el amor entre tres no comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo, pero anda, decidete ahora tú a mí, no me engañes El amor entre tres es una fina raga, que traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas, pero esa es tu cruz, decidete ahora tú y yo, o ella y tú Tú y yo, o ella y tú Yo quisiera olvidarla Tú y yo, o ella y tú Esto acaba con mi alma Tú y yo, o ella y tú Es que no puedo olvidarte Tú y yo, o ella y tú Perdóname Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era absoluto dueño de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso ni cenizas quedan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Se han cerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quiereme Que he dejado atrás Perdóname De amor vano y traicionero No puedo volver jamás Me merezco de ti Ya no más Toda oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Vete porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Tu monche Y yo Alexandra He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Yo no soy la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quiereme He dejado atrás Perdóname Tu amor vano y traicionero No puedo volver jamás Me merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Vete porque mis deseos He entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer No, no, no Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Me dice No, 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 no Lo vuelvo a hacer Me dice No, 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 no No, no, no Que digan, que comenten lo que quieran, que nos juzguen si desean, que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen del pecho el corazón, es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa, que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón, que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas, sin que nadie nos dirija, nuestro amor No es una novela, no es una novela, este amor corre por las venas No, 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 no es una novela, este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho, yo lo siento aquí en el alma, no hace falta que dirijan esta historia de los dos Que griten, que publiquen en la prensa, que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón, que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas, sin que nadie nos dirija, nuestro amor No es una novela, no es una novela, este amor corre por las venas, no, no, no No es una novela, este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho, yo lo siento aquí en el alma, no hace falta que dirijan esta historia de los dos No es una novela, no es una novela, este amor corre por las venas, no, no, no No es una novela, este amor es fuerte y se queda No, 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 no no, no, no es una novela, este amor corre por las venas, no, no, no Este amor es fuerte y se queda No, 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 no es una novela, este amor corre por las venas, no, no, no No es una novela Este amor es fuerte No sabes cómo me duele saber que de mí tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas cómo duele ver que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila, por dentro me sangre el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pase el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya ¿Dónde no vuelvo a mirarte? Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Música 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 Esta sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me incendia Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Música Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio En silencio y a escondidas Esperando a ti Amarles de nuestra tierra Prometida Música 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 Hay que encontrar el camino A nuestra felicidad En donde nadie nos diga Quien tenemos que amar Y veremos a los corazones Y echemos a volar Música Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Nosotros estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Desperdidos Entregados sin medidas En silencio y a escondidas Esperando a ti Amanezca nuestra tierra Desperdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Desperdidos Entregados sin medidas En silencio y a escondidas Esperando a ti Amanezca nuestra tierra Prometida 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 Música Vamos a hablar hoy de verdad Desnudemos del alma y definamos nuestro amor A pesar de ser muy mío, te siento ajeno Dime, por qué te sientes así Si no creo que no he cambiado Vengo a decirte que te quiero Es más lo que tardaste en decirlo Que en saber mi corazón, que no me amas Pero por qué dices eso, si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado Y no tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen perros Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo Se entrega toda compasión Son cosas del corazón Sorpresas del destino Hay historias de amor Que no tienen final Había todo entre tú y yo Pero nos faltaba algo Pasión 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 Tu Monche Tu Alexandra Pero por qué dices eso, si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado No sientas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen perros Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo Se entrega toda compasión Son cosas del corazón Sorpresas del destino Hay historias de amor Que no tienen final Que no tienen final Había todo entre tú y yo Pero nos faltaba algo Tan pasión Tan pasión Tan pasión Tan pasión Esta distancia de ser feliz Me duele amarte y estar sin ti También estoy viviendo esta situación Sufro por no tenerte, necesito tu amor Tú y yo estamos sufriendo y es injusto Porque si nos amamos no estamos juntos Este amor se ha convertido en un tormento Porque si yo te quiero no te tengo No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así Yo no quiero estar sin ti, me siento extraña Quiero despertar contigo en cada mañana Y yo vivo con tu nombre en mis palabras Y en mi mente siempre tú estás grabada No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así Tu monje y yo Alexandra Tú y yo estamos sufriendo y es injusto Porque si nos amamos no estamos juntos Porque si nos amamos no estamos juntos Este amor se ha convertido en un tormento Porque si yo te quiero no te tengo No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así Yo no quiero estar sin ti, me siento extraña Quiero despertar contigo en cada mañana Y yo vivo con tu nombre en mis palabras Y en mi mente siempre tú estás grabada No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así Música Si te olvidé a que regresas nuevamente Si ya te he dicho frente a frente Que nunca te perdonaré Nunca sabré por qué mis padres me alejaron Los culpables nunca entendieron Que yo daría mi vida por ti Sabes que los tiempos cambian Pero el dolor se queda para siempre Que fue tan cruel perder una semilla Que tú dejaste sembrada en mi vientre Sabe Dios que no es mi culpa Que sería destino si me hubieras dicho Y me alejé por culpa del destino Y hoy el destino me trajo contigo No me pidas que lo olvide Porque siempre está en mi mente No me pidas imposibles Que mi corazón no puede No me pidas que me aleje Que me vaya de tu vida Luego ir mándame un camino Solitaré con espinas Hay amores Que el alma no te olvida Y hay dolores Que el alma no perdona No me pidas que lo olvide Porque siempre está en mi mente No me pidas imposibles Que mi corazón no puede No me pidas que me aleje Que me vaya de tu vida Luego ir mándame un camino Solitaré con espinas Tu monje y yo Alexandra Me alejaré Vine muy triste por tu olvido Quizás tú sabes que te mintieron Que nunca quise alejarme de ti Es tarde ya Y aunque los días no regresan Voy a entender Que no es tu culpa Esa tristeza que un día viví Es mejor que yo me aleje Antes de ver a quien nos hizo daño Pues me alejaron cuando me querías Y hoy que regreso Ya me has olvidado Ahora que tienes que alejarte Para olvidar que me quisiste tanto Aún me pregunto si tu amor fue grande Porque no fuiste fuerte Porque no fuiste fuerte y te quedaste No me pidas que lo olvide Porque siempre está en mi mente No me pidas imposibles Que mi corazón no puede No me pidas que me aleje Que me vaya de tu vida Mejor mandame un camino Solitario con espinas Hay amores Que el alma no olvida Y hay dolores Que el alma no perdona No me pidas que lo olvide Porque siempre está en mi mente No me pidas imposibles Que mi corazón no puede No me pidas que me aleje Que me vaya de tu vida Mejor mandame un camino Solitario con espinas A ti amigo Que hace tiempo eres mi marido Te exijo que me cuides Y que llegues hasta el fin conmigo A ti amiga Que hace tiempo te entregué mi vida También te exijo que me cuides Y llegues hasta el fin conmigo Si tanta gente nos contaba el tiempo Y hasta apostaban Que sería un calvario Y hoy queriéndonos más que nunca Estamos de aniversario Y más que nunca amigos Y aún este cuerpo que se enciende contigo Mi corazón lleva tatuado tu nombre No pude escoger mejor mujer Ni yo mejor hombre Y más que nunca amigos Y más que nunca amigos Para fundirnos en un beso a diario Para que el tiempo sea nuestro cupido Para cantarte siempre esta canción En cada aniversario Música 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 Yo soy Monchi Y yo Alexandra Música Música Suena Nano Si tanta gente nos contaba el tiempo Y hasta apostaban Y hasta apostaban Que sería un calvario Y hoy queriéndonos más que nunca Y hoy queriéndonos más que nunca Para fundirnos en un beso a diario Para que el tiempo sea nuestro cupido Para cantarte siempre esta canción En cada aniversario Música Música En cada aniversario Música Música Aquí estoy trabajando Sueño con la fecha En que pueda volver A verte de frente mi vida Volver a sentir tus caricias Yo estoy igual esperando Empujando el tiempo Para volverte a ver Deseando que vuelvas de nuevo Poder esconderme en tu cuerpo Ya tengo comprado y muero Yo aquí tan ansiosa te espero Los dos nos vamos muriendo Ganas de volver a vernos Y esperando estar juntos para amarnos Y más tarde con un abrazo Esa tristeza Que provoca nuestra ausencia Y esperando acabar con estas ganas Vamos contando los días Del encuentro De tu cuerpo y de mi cuerpo Matar este amor Matar este amor De lejos Tu monche Y yo Alexandra Ya tengo comprado y muero Yo aquí tan ansiosa te espero Y los dos nos vamos uniendo Ganas de volver a vernos Ganas de volver a vernos Y esperando estar juntos para amarnos Y más tarde con un abrazo Esa tristeza Que provoca nuestra ausencia Y esperando acabar con estas ganas Vamos contando los días Del encuentro De tu cuerpo y de mi cuerpo Matar este amor Matar este amor De lejos De lejos Dele jodido Que provoca nuestra ausencia Que provoca nuestra ausencia Y de del hueso Dele jodido Dele jodido Dele jodido Dele jodido Dele jodido Dele jodido Y yo que pensaba que este amor Se moriría en dos por tres Y entiendo que fue un gran error Porque hoy es más fuerte que ayer Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Por eso por ti quiero brindar Yo también pensaba que este amor Se acabaría en un dos por tres Pero me has dado una lección Confieso que nunca esperé Que fueras un hombre tan especial Tan tierno y diestro en el amor Por ti también yo quiero brindar Pues conocerte fue lo mejor Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Por eso por ti Por eso por ti quiero brindar Fue que en un dos por tres Me conocí Me caíste bien Me enamoré de ti Y en un dos por tres Te acercaste a mí Y al tocar tu piel Lo pude sentir En un dos por tres En un dos por tres Me enamoré de ti Lograste tantas cosas en mí Cosas que en un dos por tres Cosas que nadie pudo lograr En un dos por tres Te conocí Te conocí Me caíste bien Me enamoré de ti Y en un dos por tres Te acercaste a mí Y al tocar tu piel Lo pude sentir En un dos por tres Y al tocar tu piel Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Ni mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegarte En tu casa Y en tu puerta Es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda Me da vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando Lo dejamos de lado El orgullo y volvemos A dormir juntos Y borrarlos en baño a nuestro amor A dormir contentos, a dormir contentos, a dormir contentos, a dormir contentos, a dormir abrazaditos y borrar lo que empaña a nuestra voz ¡Ay papá! ¡Alaixandra! ¡Dame hombre! Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas y llorándome de andanas de decirte quédate ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando, no dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir contentos, a dormir contentos, a dormir contentos, a dormir abrazaditos y borrar lo que empaña a nuestra voz A dormir contentos, a dormir contentos, a dormir contentos, a dormir contentos, a abrazaditos y borrar lo que empaña a nuestra voz ¡Ay! ¡Eddy! ¡Vuelve a la casa! ¡Claro que sí Alex! Y borrar lo que empaña a nuestro amor ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvides que tal vez me vuelva loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor Si sintieras mi dolor estarás loco Pero sabes lo que siento Y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Y olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Cambiaría Por un beso tuyo dejaría Todas mis riquezas Esa es mi alegría Todo dejaría por ti Mi amor Te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fingas la alegría Ya podrás amarme un poco más Te amaría Aleksandra No es que yo pienso que seas del alma sucia Pero en serio no contaba Con tu astucia Me enloqueces y te alejas de repente Y ahora yo busco tu rostro entre la gente Pero nadie se parece A esos ojos que me atrapan Y esa boca que me envuelve Sabes que no puedo Y olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Pagaría Con los pies descansos viajaría Pa' que me devuelvas mi alegría Pa' que me devuelvas el amor Vida mía Juro que eres tú la vida mía Aunque a veces sufra tu ironía Nadie podrá amarte más que yo Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Te amaría Te amaría Te regalo mis besos, mi ternura, te regalo mi mundo, mi locura Te regalo mi cuerpo y mi pasión Te regalo mi sangre y mis venas, te regalo mis sueños, mis quimeras Te regalo mi alma y mi amor Te regalo mi sol, mi primavera, te regalo el fuego de mi hoguera Te regalo mi cielo y mi pudor Te regalo de mi la vida entera, te regalo de mi alma lo que quieras Te regalo mis besos y emociones, mi mente, mi cuerpo, mi todo Te regalo mil años de locuras Te regalo mi vida sin censuras Te regalo mi cielo, mi sol, mi estrella, mi luna, lo que quieras Te regalo mis noches Y mis días, te regalo mis dudas, mi alegría, te regalo mi aliento y mi calor Te regalo mi sombra, mi presencia, te regalo mi flor, mis experiencias Te regalo mi mente y mi ilusión Te regalo mis versos, mis poesías, te regalo la dicha de mis días, te regalo la fuente de mi amor Te regalo mi amor Te regalo de mi la vida entera, te regalo de mi alma lo que quieras Te regalo mis besos y emociones, mi mente, mi cuerpo y mi todo Te regalo mil años de locuras, te regalo mi vida sin censuras Te regalo mi cielo, mi sol, mi estrella, mi luna, lo que quieras Tú monchi Y yo Alexandra ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Y yo Alexandra Te regalo mi sangre y mis velas Te regalo la dicha de mis días, te regalo la fuente de mi amor Te regalo de mi la vida entera, te regalo de mi alma lo que quieras Te regalo mis besos y emociones, mi mente, mi cuerpo y mi todo Te regalo mil años de locuras, te regalo mi vida sin censura Te regalo mi cielo, mi sol, mi estrella, mi luna, lo que quieras Ángeles Tomados en las manos T Menos Al fin Bárbara Pintando nuestros cuerpos Son ángeles Desnudos En el suelo Hacienda un carano En sueño Sentados de pecado Para alcanzar el cielo Amándonos, tocándonos Puedo sentir tu cuerpo Abrázame y bésame Y allí está el amor de los dos Dos ángeles amándonos Tocándonos por el sexo Sin preguntar, para olvidar Que es la primera vez de los dos Quiero entregar toda mi vida y sus anexos Toda mi alma y sus adentros Toma mi cuerpo, te lo regalo Amándonos, tocándonos Puedo sentir tu cuerpo Abrázame y bésame Y allí está el amor de los dos Dos ángeles amándonos Tocándonos por el sexo Sin preguntar, para olvidar Es la primera vez de los dos Quiero entregar toda mi vida y sus anexos Toda mi alma y sus anexos Toda mi alma y sus adentros Todo mi cuerpo, te lo regalo Amándonos, tocándonos Puedo sentir tu cuerpo Abrázame y bésame Abrázame y bésame Y aquí está el amor de los dos Dos ángeles amándonos Tocándonos por el sexo Sin preguntar, para olvidar Es la primera vez de los dos Dos ángeles amándonos ALEXANDRA ALEXANDRA Música Me dejaste herido el corazón Me dejaste ahogado en un mar de penas Muero lentamente Hoy que estás ausente Ya no sé qué hacer Se me hace imposible olvidarte Ven y dime cómo fue que hiciste pa' sacarme de tu mente Yo no lo he podido hacer Te metiste tan adentro de mi pecho Creo que tú te me has quedado en lugar del corazón Ven y dime cómo hago pa' olvidar Dime cómo saco los recuerdos que tengo aquí en mi cabeza Que me llevan lentamente al abismo de quererte más Ay, si me vieras como estoy Eres la otra parte de mi vida Seré uno más de esos que se mueren de amor Seré uno más de esos que se mueren de amor Du monte ¡Suscríbete! 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 Se me hace imposible olvidarte Ven y dime cómo fue que hiciste pa' sacarme de tu mente Yo no lo he podido hacer Te metiste tan adentro de mi pecho Creo que tú te me has quedado en lugar del corazón Ven y dime cómo hago pa' olvidarte Dime cómo saco los recuerdos que tengo aquí en mi cabeza Que me llevan lentamente al abismo de quererte más Que me llevan lentamente al abismo de quererte más Ay, si me vieras como estoy Eres la otra parte de mi vida Seré uno más de esos que se mueren Ay, ven Y dime cómo saco los recuerdos que tengo aquí en mi cabeza Que me llevan lentamente al abismo de quererte más Ay, si me vieras como estoy Ay, si me vieras como estoy Eres la otra parte de mi vida Seré uno más de esos que se mueren De amor Seré uno más de esos que se mueren De amor Hoy creo que es mejor Ni acordarme de tu vida Para no lastimar Para no sangrar Me haces herida Que llevo en el pecho por ti Si a ti Yo te quise dar Ese amor que creí Merecías Pero me equivoqué No debí confiarme De lo que decías Que yo era tu amor Tu verdadero amor Y te entregaste a mí Tan confundido Y no pensé Sinceramente Y hoy tengo que sacarte De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te quería Y hoy tengo que sacarte yo De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te adoraba Que tanto te adoraba Porque creí Eres diferente Y eres diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Si no lo sabías Alexandra El tiempo pasará Y se curará mi herida Yo sé que encontraré Todo su calor Todo su calor Todo su calor La llama de amor A todos los demás Que me adoraba Porque creí Porque creí Que eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Porque creí Que eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Más no sinceramente Por amarte Dicen que estoy equivocado Por amarte Dicen que estoy En un error Que tu amor Puede hacerme daño Más no sincero Pero es nuestro amor Pero es nuestro amor Somos tú y yo Debernos defenderlo Por eso Vámonos A donde solamente Estemos tú y yo Después de estar contigo ¿Qué más puedo yo? Pedirle a la vida Si eres mi propia vida Mi gran amor Vámonos No hagamos esperar Nuestra felicidad Dios nos castigaría Si esperamos más Hay un paraíso En algún lugar Esperándonos Vámonos 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 Alexandra Yo no sé A quién hacemos daño Con querernos No entiendo Pero es nuestro amor Somos tú y yo Debemos defenderlo Por eso Vámonos Vámonos A donde solamente Estemos tú y yo Después de estar contigo ¿Qué más puedo yo? Pedirle a la vida Si eres mi propia vida Mi gran amor Vámonos No hagamos esperar Nuestra felicidad Dios nos castigaría Si esperamos más Hay un paraíso En algún lugar Esperándonos Vámonos Vente conmigo amor Vámonos A donde quiera Que tú vayas Voy Vámonos Donde nadie dañe Nuestro amor Vámonos 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 ¡Vámonos! Gracias por ver el video